La verdad que se nos ha presentado en este tiempo una posibilidad de traer la Universidad Siglo XXI aquí a la ciudad de Trenkelauken. Esto se ha dado en el marco de una red universitaria evangélica de la cual ya hay varias congregaciones como las nuestras que se han unido a este proyecto y esto nos permite presentar un servicio a la comunidad como es el hecho de traer esta modalidad de estudio nueva para la ciudad y que se va a hacer en base también a lo que estamos trabajando en la educación por medio del colegio. También ese fue uno de los detonantes para que pudiéramos contactarnos con gente de la universidad que está aquí en Trenkelauken para hacer la presentación y bueno, para también explicar todas las posibilidades que hay a través de esta universidad. Siempre apuntando a la educación desde hace algún tiempo más allá de otros aspectos que precisamente lo ubican al auditorio, ¿no? Sí, la verdad que para nosotros ha sido nuestro perfil, nuestro objetivo, el tema de la educación. Hemos incursionado ya hace casi 6 años en la educación primaria y especial de chicos leves o con capacidades leves, mejor dicho. Y esta posibilidad viene a sumarse a lo objetivo que nosotros tenemos que es brindar algo tan paralelo a lo que nosotros hacemos de la función espiritual como es la educación a un nivel universitario, que es lo que está más al alcance de nuestras posibilidades hoy, ¿no? Porque se está aprovechando todo el material tecnológico que hoy tenemos a nuestra disposición y está a disposición de la gente, de los alumnos, tanto de los chicos como de la gente un poco más grande que quizás empezó una carrera, se desilusionó, no pudo por diferentes circunstancias y hoy tiene la posibilidad de poder hacerlo cursándolo una vez por semana. ¿Y sin mucha inversión el traslado? Porque la idea es esta, de que la gente pueda no irse de su ciudad, de su pueblo, de ese arraigo de sus vecinos, de sus trabajos, de sus actividades normales para poder trasladarse a otras ciudades. Es una inversión tremenda, ¿no? En cambio, en este caso es un costo bastante menor, quedándote en tu ciudad, no desarraigándote, cursando una vez por semana, porque esta es la modalidad que estamos presentando, se llama modalidad distribuida, y es compatible con cualquier otra cosa. Vas al gimnasio, estudias otra cosa, tenés familia y está muy bueno. ¿Y cuál es la oferta? La oferta académica que estamos dando es, la universidad es empresarial, entonces la oferta que estamos ofreciendo son carreras de grado de cuatro años, como contador público, abogacía, administración de empresa, administración agraria, licenciatura en informática, licenciatura en relaciones institucionales, y algún martillero público, tecnicaturas de dos años como martillero público, gestión contable impositiva, tenemos escribanía, licenciatura en educación para todos los docentes que ya están trabajando y quieren incrementar en su título de grado, tienen dos años más, lo cual, bueno, es una oferta bastante amplia, interesante, y con muchas posibilidades de poder obtener un título más. ¿A partir de cuándo se instalaría aquí en Trenquelauken, teniendo en cuenta que ustedes ya cuentan en todo el país con muchos centros de educación? En Trenquelauken ya está abierto el centro, ya hay algunos alumnos que están cursando y rindiendo, y la idea es que se puedan acercar para informes o inscripción para lo que es el año que viene. Las materias son bimestrales, así que el primer bimestre de cursado se empieza a partir de abril, pero si se pueden ir acercando para las inscripciones es mejor a partir de ya de este momento. Bueno, abierta la inscripción permanentemente. Totalmente, totalmente. De 8 a 10 de la mañana, a 11 de la mañana acá en el auditorio. Oscar, ustedes van a estar presentando toda esta oferta en la jornada de hoy, en la zona céntrica, en la plaza principal, y tienen una charla prevista también. Sí, hoy a las 20 horas en el Centro Cívico vamos a estar un poco orientando qué carreras, las que estuve nombrando ahora, qué carreras estamos ofreciendo, qué títulos obtienen, bueno, y un poco presentando un pantallazo general de lo que es la Universidad Siglo XXI.